¡Eh! Que tenemos un abuelo que cumple 90 años. 90 años de movida y lucha radical. El cumpleaños del abuelo. ¡Qué exclusiva tan tierna! Y además es anarquista y ocupa como nosotros. Y defiende el tercer mundo. Y los colectivos gays. No, no, a esos no. ¿Qué pasó con mi patilla, compadre? ¡Claro, claro, claro! ¿Qué es eso? Porque a los filetes ruso no le quisimos llamar a Muriel. Visita mi canal. ¿Por qué te crees que me tuve que hacer rojo? Para follar con la republicana. El mejor desatascador del mundo. Me lo enseñó mi vieja. Estamos en el tercer milenio y la peña se ha quedado en Romí y Julieta. Que la historia ya no es para mirarse a los ojos tiernamente y decirse cuatro babosadas. Bueno, pero pasa de ellos, tronco. Si esto es lo que les hace falta es piarse unas buenas ladillas para que entiendan lo que es el romanticismo de vanguardia. Venga, anda, tira. Yo por ahora la única regla que no quiero saltarme es la mía. Vaya, pero si es un patera. ¡Vame la pistola, huevón! ¡Ya te jodas, te jodas, te jodas! ¡Hombre, que el canuto mata, hombre! ¡Venga! ¡Soy el comisario de Burgos! ¿Qué? ¿Pero quiere quedar secreto de una puta vez, eh, Cipuentes? Siempre quería hacer esto. Pues eso lo marifomaba. ¿Qué? Tras el inesperado discurso de Fidel Castro anunciando la celebración... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡A la pinga con la libertad de expresión! ¡El que apuente por los yanquis va a perder! ¡Yo me tomo un Cuba libre por Fidel! ¡A la pinga con la libertad de expresión!